Tenemos visitas, han llegado visitas jóvenes a la radio Dos chicas que son estudiantes del Dalmacio Vélez Sarsfield De quinto, bueno quinto ya para sexto podremos decir, ya prácticamente están en sexto Bienvenidas, Lara Pasamonti, Sol Cuello, estudiantes de quinto sociales ¿Sexto ya? Pasando Ya estamos, ya llegamos Casi sexto Prácticamente porque bueno, últimos días de clase ¿Y qué tenemos de novedad? ¿Por qué nos han venido a visitar? Bueno, nosotros en quinto llevamos a cabo un proyecto de realizar una revista Que la producimos nosotros mismos, los alumnos del curso Y bueno, ya la tenemos a la venta y vinimos a contar más o menos De qué trata Claro, qué es lo que puede haber dentro de la revista para que la gente que esté interesada la pueda comprar Está fresquita, recién salida, está calentita Sí, 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 recién hecha Recién hecha, recién salida de la imprenta Bueno, uno ve el resultado aquí, ¿no? La ve en sus manos, la tiene, yo veo que ustedes la miraban y decían que linda que quedó Porque uno ve el resultado, pero después hay todo un trabajo detrás No es que esto ahí uno va y saca la revista de la imprenta Sino que hay todo un trabajo, ¿no? Sí ¿Y cómo fue ese trabajo? A ver si empiezan a contar cómo nos organizamos ¿Cuántos son ustedes en el curso? Somos 30 Somos 30, nos dividimos, primero buscamos un nombre para la revista ¿Un nombre? ¿Qué nombre tiene? La gente tiene que saber, le podemos decir Bueno, el nombre es Social Club Y, bueno, lo decidimos todos juntos, en conjunto En un módulo de clase Y, bueno, después empezamos a ver qué secciones podríamos poner en la revista Y también está la explicación de lo que significa Social Club Ah, bueno, después lo podemos leer, si quieren Así, que sería como la presentación, la nota editorial Sí, sí Y, bueno, cuando determinamos las secciones para la revista Fuimos viendo de agruparnos en grupos En equipo, en grupos Para llevar a cabo esas entrevistas O esos reescritos Designar cada uno qué iba a hacer Bien Claro Bueno, está bueno Y, además, había que pagarla la revista, ¿no? Había que pagar el diseño y la impresión Que, bueno, sabemos que los costos hoy se nos han ido mucho por el tema del dólar Así que hubo que trabajar bastante ¿Y cómo se organizaron para esa parte? Bueno, hubo una encargada del curso Que fue Agustina Santos Que ella estuvo encargada de distribuir las publicidades Y escribimos una carta Para llevar a cada comercio En donde invitábamos a comprar una publicidad Y colaborar con nosotros Y el comercio compraba Y elegía el tamaño Y, bueno, así fuimos haciendo con todos los locales Que aparecen acá en la revista ahora Con su publicidad Comercio y instituciones Bueno, para agradecer también, ¿no? Sí, muchas gracias Si no hubiera sido por el apoyo Esto no se podía hacer, ¿verdad? Sí Y por el trabajo de cada uno de ustedes Bueno, ¿y ustedes, por ejemplo, en qué trabajaron? A ver, ¿qué eligieron para participar dentro de este proyecto editorial Que tiene, bueno, a todo el curso como protagonista? Bueno, yo con mis compañeros Tiziana Tevez y Lautaro Cardoso Y Alexis Oliva Entrevistamos a Daniel Chocarello Y a Manuel Calvo en las fiestas de las colectividades Y después, con Tiziana Tevez Sereste Tortela y Sasha Correa Entrevistamos a los chicos de experiencia modelo COP ¿Qué es eso? ¿El modelo COP? Sí, bueno, yo participé del modelo COP Las chicas me hicieron la entrevista Bueno, el modelo COP es un simulacro de Naciones Unidas Que se realiza en Córdoba En el cual estudiantes vamos representando un país En distintos órganos Y, bueno, son tres días que tenemos que estudiar Realizar discursos y defendernos como representantes de ese país De ese país Por ejemplo, ¿vos qué país representabas? Yo fui como Egipto Y otra delegación del colegio fue como España Egipto y España Sí ¿Vos qué rol tenías dentro de la delegación? Sí, yo era delegada de Asamblea de las Partes Y fue una experiencia hermosa Muy linda, me encantó Hicimos muchísimos amigos Y aprendimos un montón de cosas Y estuvo espectacular Bien, muy bueno Entonces esto de un simulacro de Naciones Unidas Y en esos días sos representante del país No sos cualquier persona, ¿no? Y además los vimos con trajes Ahí vestidos formalmente Y respetando todas las formas también ahí en el lugar Como si fueran verdaderamente diplomáticos Exactamente Bueno, eso entonces fue lo que le tocó a Sol Lo que eligieron, mejor dicho, ¿no? Porque era bastante libre esto, ¿no? Cada uno elegía un poco qué quería hacer Por lo que contaba Sol Entonces hay noticias que se refieren a la escuela Y otras que no Claro Bueno, yo estuve en la edición general de la revista Estuve mirando todas las entrevistas Reenviándolas al mail Controlando esas cosas Además estuve en Belleza No, Lana Mainero estuvo en Belleza y Moda Yo estuve en Escolares En las secciones escolares Exactamente Haciéndole una entrevista a los abanderados Y escoltas del colegio Y también le hicimos una entrevista a los chicos de Quinto Economía Que ellos todos los años realizan un proyecto Que este año se llamó ¿Cómo? Un proyecto de ventas Exactamente, claro Y este año se llamó Caceritos Un microemprendimiento tienen los chicos Claro Es una empresa, ¿verdad? Porque es una empresa Ellos son de economía y administración Entonces tienen que aprender a gestionar y administrar una empresa Sí Entonces le hicimos una entrevista a ellos Que vendían alfajores de maicena Y bueno, yo estuve en esa entrevista Muy bien ¿Les gustó esta experiencia? Sí Sí, a mí me encantó Sí, fue re lindo Porque en realidad no es como que hacemos Sino que hay que prepararse Hay que preparar las preguntas primero Fue todo un proceso en realidad Ponernos de acuerdo Dividirnos bien las cosas Para no pisarnos entre nosotros mismos Hacer las preguntas adecuadas Hacer las entrevistas Poder dar con el entrevistado Poder juntarse Poder hacerlas Después transcribirlas Esto es un trabajo que nos llevó un tiempo bastante Y de hecho las últimas semanas estuvimos a las corridas Pasando preguntas de entrevistas Todo el último momento Porque se nos juntó Y era mucho trabajo Creo que esta es la primera vez O después de mucho que agregamos más páginas Sí, sí Es una revista bastante gordita Tiene 52 páginas me parece Fíjate, a ver, chequea Chequea en chicas Pero me parece que tiene Sí, 50 páginas Sí, claro Y con tapas Porque con los interiores de tapa y contra tapa Se cuenta 52 Claro Son muchas páginas Sí, un montón Entonces hubo mucho trabajo Detrás de esto Algunos con más entusiasmo que otros Como pasa en todo grupo Y también paralelamente la responsabilidad Y prepararse para salir a vender Porque uno cuando va a vender No puede ir de cualquier manera Sino que tiene que saber qué va a decir Cómo se va a presentar Tiene que llevar una revista del año pasado Hacían así Para lograr ¿Cómo hicieron para vender? Bueno, primero teníamos que tener en cuenta Que estábamos representando a nuestro colegio A la hora de ir al lugar O sea, no era cualquier cosa Y bueno, íbamos con una revista del año pasado Le contábamos al comercio De qué se trataba Muchos ya estaban interesados Sí Ya sabían, digamos Ya conocen el proyecto A lo que íbamos Vienen de años ayudando en esto Así que algunos ya tenían Y otros se sumaron nuevos, digamos A la revista Así que fue así Y el proceso Sí Bien O sea que Tuvieron que organizarse Y prepararse Para cada uno de estos momentos La gente les respondió bien A la hora de la venta Fue muy difícil Teniendo en cuenta Que hubo una situación Medio complicada Algunos dicen que es difícil La venta en este momento O fue fácil para ustedes No La venta fue un poco complicada Hubo comercios que decidieron Por este año Dejarlo pasar Y no participar Y no hubo ningún problema Por supuesto Pero Sí No se vendieron tantas Como la otra vez Pero Estuvo bien Digamos Lo pudimos solventar El gasto Claro Los números dicen que Por lo que estuve viendo ahí No se llegó a pagar Al 100% Pero bueno Ahora tienen la venta Por eso Con la venta Se va a pagar Y la ganancia ¿Y la ganancia para qué queda? La ganancia Porque va a haber ganancia Si ustedes Digamos Salen a vender Se termina de cubrir Los costos de diseño Impresión Y queda una ganancia ¿Para quién? Bueno Nosotros El curso decidió Este año Dejarlo para la cooperativa escolar Juntos por más Claro De la que ustedes son Parte Son asociados Son miembros del consejo Sí Y bueno Se destina a la cooperativa Para algún proyecto Que ellos decidan Que obviamente va a ser Para el colegio Así que Creo que Años anteriores También se hizo así Sí Porque en realidad Bueno La revista Como ustedes dicen La hace una cooperativa escolar La organización dentro de la escuela Que digamos Maneja este proyecto Y ustedes Que también son parte De la cooperativa Justo mirar La casualidad Que están las dos acá Que son consejeras Bueno Siempre dicen Que los mismos Son los que les gusta Participar mucho En todo Y bueno Por algo están acá ¿No? En este sentido ¿Cómo es esto De participar De una cooperativa escolar? ¿Qué les parece? ¿Qué hacen ahí En la cooperativa? Pensé que tuvieron Mucha capacitación Este año ¿No? Sí Con Félix Lobera Tuvimos bastantes capacitaciones Bueno Prácticamente La cooperativa Es para ver Las cosas que le faltan Al colegio En que podemos ayudar Y bueno Nos juntamos Nos reunimos Y vemos Lo que podemos hacer Es un equipo Claro Es un equipo Del colegio Que está formado Por cuarto Quinto Y sexto Sociales De la especialidad Y bueno Cuando nos juntamos Desarrollamos habilidades Propias de nuestra especialidad Como es Tratar con la gente Ayudar Intervenir en la sociedad Y para eso Y para eso Como decía Sol Tenemos muchas capacitaciones En la cooperativa De nuestra ciudad Con otros colegios También Que estuvieron participando Y son experiencias Que vamos sumando Para poder Tener Para poder cumplir Los objetivos Claros En nuestro colegio O sea Aprenden a manejarse En la cooperativa Tienen las reuniones De consejo De administración Hacen la asamblea Y bueno Y toman decisiones Acerca de qué proyectos Llevar adelante Claro Bueno Hay temas de la revista Que me parece Que está bueno comentar Por ejemplo Hay algo relacionado Con una investigación Vamos a empezar Por esta pregunta ¿En qué materias Hacen la revista? En sociología Y sociedad, cultura Y comunicación Con Usted profe Claro Yo sería la profe Claro Analia Calfular Y Karina Ferreira Bien Que es la profe De sociología Y como compartimos Son cátedras compartidas Ahí lo que hacemos Es Una investigación Bien Este año decidimos Hacerlo sobre Las causas y consecuencias Del consumo de alcohol Por parte de adolescentes Qué tema, ¿no? Sí Decidimos ese tema Porque Es un tema actual De la sociedad Y Fue interesante Saberlo Sí Saberlo Profundizar Y bueno ¿Y qué hicieron En el marco De esta investigación? Que también va a haber Algo de eso En la revista ¿No? Bueno Primero realizamos Una investigación En libros Internet Todo eso Después realizamos Encuestas Encuestas anónimas Sobre el consumo De alcohol Y después tuvimos Charlas con Doctores Que también Evacuamos dudas Con ellos Y nos dieron Nos mostraron Videos Y esas cosas Estuvo el doctor Alejandro Lupi Que bueno Les planteó Acerca del consumo Y dudas Que ustedes tenían Acerca de Bueno Cuál está O sea Las posibilidades De Consecuencias Como la adicción Por ejemplo Que puede ser Una de las De las consecuencias Y hablaron Sobre Sobre muchos temas O por qué Decidís consumir Alcohol O sea Es un tema Bastante amplio Y bueno Por suerte Lo pudimos desarrollar Y estuvo buenísimo Estuvo también Interesante El abordaje De la sociología Entrevistaron A una socióloga Ustedes Sí A Marilina González La entrevistamos También Ella es Nuestra profesora De problemáticas Éticas Y políticas Y bueno Como ella es socióloga Nos dio Esa mirada De socióloga Como lo digo Y bueno Sobre el tema Sobre Por qué es necesario Para divertirse Para no Para animarse Para sacar vergüenza Nos dio Si los médicos Nos dieron Esa mirada De la salud Y ella nos dio La mirada De la sociedad Digamos Claro Exactamente Y bueno Y todo eso Va a estar en la revista O sea Que la gente Que quiera saber Un poco acerca De estos datos Del consumo De alcohol En adolescentes Los datos Que revelan Las encuestas De lo que dice La sociología Las miradas De la sociología De lo que dice Las miradas De la psiquiatría O desde la medicina En general Bueno Todo esto Está En la revista Está en la revista Así que La gente Bueno Puede comprar ¿Cuánto sale? Tiene un valor De 50 pesos La revista Sí Vale 50 Y además Tiene otros temas Como moda Belleza Arte Para todos Espectáculo Claro Hay muchos temas Muchos temas Re lindos Y Interesantes Digo Por eso Los decidimos Ponerlos en la revista Porque A nosotros Como adolescentes Nos llamaban la atención Nos gustaba Entonces Están todos acá adentro Y hay entrevistas A chicos de nuestra edad Deporte Hay una entrevista A Delfina Villar Ah sí Esa te tocó a vos también Sí Yo también la hice Sobre Beach Volley Bueno Ella nos cuenta un poco De sus comienzos De su trayecto De su día a día De sus decisiones Para el futuro Así que Hay cosas re lindas Bien Muchas cosas Para entretenerse Para leer Para informarse De cosas que Que pasan No solamente En la escuela Sino mucho más Que eso Bueno chicas Me gustaría saber Para que me cuenten Un poquito Ya están terminando Las clases Que Que van a hacer Tienen pensado Que van a hacer Te están pensando Ya Por ejemplo Mirando hacia adelante En el futuro Que van a estudiar Y esas cosas O todavía no Nos reímos Porque No podemos Parece que Fue ayer Que empezamos Cuartos juntas Que nosotras No nos conocíamos Y fue como ayer Cuarto año Tipo Hola que tal Y ahora ya Como que estamos En sexto Y mirar para adelante Y decir que en un año Ya se termina Todo es un poco triste Y un poco de alegría También De saber que Bueno Que vamos creciendo Que vamos aprendiendo Muchas cosas Yo estoy ahí Mirando Decidiendo Creo que sé Pero en un año Puede cambiar Muchas cosas Así que Voy a esperar Vas a esperar Voy a disfrutar De lo que es sexto Y de este verano Te gustan sociales Si me encanta O sea que Vas por ahí Digamos En tu búsqueda Defiendo mucho La especialidad Me encanta Sociales Del colegio Y bueno Nada Que me encanta Sol No yo realmente No sé Pase que es raro Porque al principio Cuando nosotros Estamos en tercer año Vamos a pasar a cuarto Tenemos que elegir La especialidad Si Entonces Como que tú Dudes A qué especialidad voy Y una vez que elegí La especialidad Bueno Yo elegí sociales Que me encanta Después decís Ya estoy terminando Qué carrera Y qué carrera voy a elegir Ahora Es loco Y decís Ya se termina Ya todo Entonces como Raro Pero No No sé muy bien Que tengo que estudiar Todavía Pero todos me dicen Disfruta el último año Disfruta Porque después lo que se viene Ya es como más Otra cosa Hay que tener un equilibrio ¿Qué piensan de esto? Porque a veces el mensaje Que te dicen disfruta Disfruta Te parece como que Solamente tenés que disfrutar De entretenerte Disfrutar también implica aprender ¿No? Sí Claro Supongo que un poco Tiene que ver con Con un equilibrio No solamente el ocio Y las juntadas Y los jueves de promo Y todas estas cosas Sí, sexto es Sexto es un año importante Porque o sea Más allá de todas esas juntadas De después separarnos De nuestros compañeros Y amigos Es un año para aprovechar A aprender Todo lo que no teníamos Para después poder aplicarlos En nuestra vida Digamos salir a la vida A ser independientes Y también Que quería decir esto Sociales Te enseña muchísimo eso El tema de De salir De tratar con las personas De De saber Ubicarse En cuanto al habla En saber desarrollar Lo escrito también Es una especialidad Que En cuanto a la vida Te prepara muchísimo Desde que entré a cuarto Yo desarrollé mucho Poder hablar Expresarme Que quizás antes No me animaba por ejemplo A venir a una radio Claro Y hoy estás acá Están acá Y poder hablar Y decir sin miedo Digamos Es algo importante Es algo lindo De destacar Digamos Bien Muy bien Eso te lo da la especialidad Valoras mucho La especialidad Porque además Es una formación Es una formación Bastante específica En las ciencias sociales Lo que siempre decimos Cuando damos las charlas A los chicos de tercer año Que están decidiendo En qué especialidad ir Es que Sociales tiene algo particular Es que Si Vas a economía O naturales Y realizas experiencias Con números O O químicos O Otros Materiales Si te equivocas No pasa nada Pero nosotros Trabajamos con las personas Entonces Equivocarse Si pasa algo Porque estás tratando Con una persona Con un par tuyo Entonces Eso es lo particular Nuestro Trabajamos con Con nosotros mismos Y con nuestros pares Bien Si Aclaremos que también Los otros Si hacen Estar haciendo una droga Para un paciente Bueno También trabajan con personas Pero si Vos decís que lo del laboratorio Es menos riesgoso Si Que trabajar con personas Porque bueno Es el centro De la ciencia social Es el hombre Es el ser humano Bueno Vos Sol Te gusta la especialidad Entonces también Destacaste Si a mi me gusta Y destaco mucho eso Del compañerismo De juntarse Porque antes A lo mejor Yo no formaba Parte de una cooperativa Y entras sociales Y formas parte De una cooperativa Vas a un montón de cosas Donde te juntas Con un montón de gente Interactuas con personas Porque en esas cosas Interactuas con un montón De personas A lo mejor Te cruzas Y hablas con una persona De río primero Pero de otros lados Que vos decís Guau Con así Gente Y esto te lo da Que bárbaro ¿No? La interacción Que te permite Esta orientación Esta orientación Y la cooperativa La experiencia cooperativa Que buena que es La experiencia cooperativa Para Mucha gente Como que A veces nos pregunta Tipo ¿Y para qué van a Río Cuarto? Como ¿Para qué? Y nosotros decimos ¿Por qué no ir a Río Cuarto? Exacto O sea Si bien vas Y pasas un momento En el que Haces juegos cooperativos Y obviamente Tenés charlas también Pero es un momento Re lindo En el que Otros colegios Conocen nuestro colegio Por ejemplo Mucha gente Nos dijo Que nuestra campera Del Vélez Que es hermosa Mucha gente No conocía El verde De nuestra campera Y quedaron todos Enamorados Entonces Esas cosas Son re lindas Y nos hacemos Amigos nuevos Experiencias Además que aprendemos Cosas Y las traemos acá A nuestro colegio Y este año Hubo una particularidad Que estuvieron Igual que el año pasado A las olimpiadas De cooperativismo Y fueron Pasaron a la instancia Provincial A Villa Yardino Que está la nota En la revista Sí, también está Lo decimos de paso Así que también Van a poder leer Acerca de De esta experiencia De la De la cooperativa escolar Bueno, muy lindo Chicas Todo lo que Lo que han contado Me parece bárbaro Creo que Lo que han hecho Es un producto Muy bueno Que se va a vender bien Me parece que A la gente Le va a gustar Les vamos a ir preguntando Ustedes van a ¿A quién van a vender? Tienen Recuerden Tienen que visitar A los clientes A la gente Que ha sido entrevistada Bueno, tienen ¿No? Bastantes personas Para También vamos a estar Publicando todos En nuestras redes La publicidad Que tenemos hecha Para la revista Así que Cierto que hicieron Como iniciativa De ustedes, ¿no? Salió esto De hacer un flyer Hicimos un flyer En internet Y lo estamos Publicando Así que La gente puede Entrar a Instagram O comunicarse Con algunos O acá la radio Puede comunicarse Por supuesto Porque acá Está la base Claro Y puede hacernos Encargos Y bueno Agradecidos Desde ya Que puedan Comprar nuestra revista Y leerla Que le hicimos Nosotros mismos Bueno, muchas gracias Y bueno Gracias chicas Por venir a contar esto Y suerte con la revista Y con la B Y suerte con todo Lo que van a hacer Muchas gracias